El Cabildo y Juramento es una de las esquinas más importantes de Buenos Aires y ahora también es el nombre de mi segundo disco Creo que Cabildo y Juramento engloba lo que a mí quizás más me gusta del disco es una canción que entre lo que dice y la música y la producción es como quizás un poco la que más orgullo me da a mostrar como bueno esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo hago pero esa fue como bueno de esto, esto estoy muy orgulloso para pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de esta vida y jurame El primer disco me gustó mucho hacerlo Lo disfruté mucho, el proceso de grabación y el proceso físico, mental, emocional vivir mi vida atravesada por estar haciendo un disco fue como muy especial y me cambió bastante la vida comprometerme con conociendo Rusia y con la música desde un lugar mucho más fuerte que con el que venía o sea, volver a atravesar la vida haciendo un disco Creo que un productor es como un acompañante una compañía que es un interlocutor también es alguien con quien discutir las ideas a quien llamar cuando tenés una idea nueva, un descubrimiento El hi-hat va negro y pegale un poquito más fuerte también y bueno, yo había escuchado cosas de Nico que me habían gustado mucho me habían sorprendido un montón hicimos muy buena dupla él viene del rock, de tocar la batería, es un muy buen baterista y nada, yo le entregaba algo y él me lo devolvía a una altura que yo tenía que ser cada vez mejor también porque cuando el de al lado es bueno, dan ganas de mejorar un recuerdo olvidado de miramar y que nunca se termina quizás la limitación está buena, toca cosas más sencillas toca más fácil quizás muy bueno ¡Pero quiero que me llames! me parece que es una de las primeras canciones que, nuevas digamos y cosas para decirte la había hecho todavía un poco antes que quiero que me llames pero quiero que me llames, creo que fue la primera que maqueteamos con Nico ¿P? No, es anticipado una toma derecha para tener bueno si querés mi 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 más ganas de componer y más ganas de hacer. Sí, no sé un pozo, ¿eh? Si no es muy... Un bidón. Está dando como sutil, que está lindo, pero necesita un poco de... Yo en una... Para mí es esa. La primera sí es. Esas cositas... Bueno... Después me encontré con Montaña Infinita que es todavía más vieja y la hice antes de hacer el primer disco. Montaña Infinita es una canción que como todo inseguro deja en el cajón cosas que piensan que quizás no tienen mucho valor o... bueno, este tema que sé yo, ni idea. Así que también me la llevé. Pasando el día no quiero salir pero todo de mierda todo lo que dije fue porque te quiero la vida es un juego no lo sabemos jugar y las demás canciones fueron apareciendo hasta la última que es Cabildo y Juramento. Guille Salor que es el batero es un pibe muy versátil tiene mucho... mucho power él en la vida es un pibe que a las 10 de la mañana está igual de manija que a las 3 de la mañana parece que se arma un paso parece que se arma un paso tiene una musicalidad que pocas veces vi en alguien muy bien después los teclados los grabó Fran a Soray que también hacen muy buena dupla con Guille que hacen muchos proyectos juntos también al igual que Guille es muy veloz muy intuitivo tiene una oreja muy grande todo lo que escuche ya el toque lo agarra lo interpreta lo que le pedís también le entusiasma y va para adelante siempre y bueno después los bajos los grabó Juan Jiménez Cuj si no digo Cuj él se enoja y con Juan bueno teníamos una situación porque el disco anterior los bajos los grabé yo y soy bastante hinchabolas con los bajos para mi era difícil un poco que alguien grabe los bajos porque como estoy tan acostumbrado a hacerlo yo pero bueno nada él es un fenómeno y los grabó de puta madre salvo Montaña Infinita que ese si lo tenía que grabar yo porque era como bueno este no puedo no grabarlo yo porque era muy personal la línea del bar a volumen Feli Colina que canta con nosotros en general aparece también ya como en el final para poner su voz y cambia mucho también el color del disco la voz de ella le aporta algo muy lindo ella tiene un color muy especial esas cantantes que tienen buena onda con cualquier micrófono tiene onda mucha onda abre la boca tiene onda muy positiva a la hora también de de estar en un proyecto como empuja y bueno y Nico Betes que había sido productor en el disco anterior en este disco eh participó bueno viniendo a las primeras sesiones estando como muy presente opinando eh sintiéndose parte aunque aunque haya cambiado el rol eh como parte de la banda que él que él es y también canto en todos los temas con Juliares que también es gran amigo que hizo coros y y el Chacal y ahí se engloba más más que nada la banda que que participa el Chacal y es y y y y y y y y Este disco está súper atravesado por mi viejo, Leo Sujetovich, que es un músico maravilloso. Este es el estudio de él. Acá yo aprendí todo de la música, durmiendo siestas ahí en el sillón y viendo cómo él arreglaba cuerdas para Calamaro o para Dante Spinetta. Esa fue quizás mi escuela más grande. Ni siquiera fue ir a aprender a tocar la guitarra, ni tener bandas de rock, sino estar acá. Y para demostrarme a mí un poco que yo podía solo, hice un disco. No se lo mostré a mi familia y se lo mostré terminado. Te dije, bueno, ahora que ya no siento presiones, no tengo nada que demostrarle a nadie, voy a compartir. Todos los días me despierto y me voy a dormir pensando en conociendo Rusia, en las canciones, en los shows. Entonces que él pueda participar haciendo las cuerdas y los caños, que es brutal haciéndolo. A mí siempre me emocionó mucho su trabajo haciendo eso. Vamos a hacer una más. Los pizzis están un poquito apurados. Hay algo ahí del amor compartido que se escucha para mí en el disco. Y bueno, la sesión que hicimos en Fort de Cuerdas estuvo buenísima. Él hizo los arreglos acá y los íbamos un poco escuchando juntos, pero cuando están ahí los tipos tocándolo, se está poniendo la piel de gallina. Nos llevamos muy bien entre todos. La banda, tenemos como mucha chispa. La banda, somos amigos. Me parece que para mí tiene mucho que ver el proyecto que funcione así. Que sea con gente querida y que prime eso frente a otras cosas. Que prime la buena onda, la amistad, que no seamos desconocidos tocando juntos. El disco se hizo rápido. Por suerte no tuve mucho tiempo el disco guardado. Que creo que eso es lo que más me... Era lo más duro. Por suerte rápido salió y al toque recibí muy lindos mensajes. Mucho cariño de la gente que escucha Conociendo Rusia. Y bueno, también la posibilidad de ahora ya poder estar pensando en seguir haciendo disco. Que creo que es lo que más me gusta. Hacer música, grabarla, armar un universo de eso. Y ahora defender el disco que ya hicimos por todos lados. Ya tengo casi 30 años Por las noches no me quiero dormir Voy soñando despierto sin pestañear Escribiendo en la cocina Aprendí a guardar bien los secretos Nunca pido lo que no me dan Vos sabés que aparezco sin avisar Traje flores de la huerta Yo estoy esperando En la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando Que en la tele pare de sufrir